¡Suscríbete! Declara culpable a Eusebio Polino Rosario de violar los artículos de 95 y 3.04 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el crimen de homicidio voluntario en perjuicio de los juicios Domingo Concepción Sandoval. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión mayor a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle de esta ciudad. ¡Suscríbete!